Carlos Colombo Y eso se va Desde Alcojuca, Puebla Hasta Los Ángeles, California Para mi carnal Lalo Hernández Lalo Hernández es otra cosa ¡Epa! Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Suenale, suenale En México, Nueva York y Argentina Y es poderoso Baila compa ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Son re buenas pa' gozar Son re buenas pa' que me desco there Wenn du blea Son re buenas pa' gozar Son re buenas pa' gozar Son re buenas pa' gozar Son re vomit Son re "[ Los Poderosos